Hola, muy buenas. Primero, gracias al club por confiar en mí, como hemos oído que desde el primer día que hemos hablado que tenía claro que quiero venir aquí. Estoy muy contento de estar aquí hoy y voy a dar todo como siempre y espero que tengamos un muy buen año todos juntos. Sí, pero ya desde hace tiempo hemos empezado a hablar, pero no es cosa mía esas negociaciones y eso yo tengo que trabajar cada día, como he hecho hasta ahora. Quería venir aquí en el club, eso saben, y teníamos que esperar un poco, pero al final creo que por delante tenemos mucho tiempo para estar con equipo antes de empezar Liga, para conocer cuerpo técnico, jugadores, todo. Creo que tenemos bastante tiempo antes del primer partido para estar preparados. Te conocías del club antes de venir, estuviste la pasada temporada bastante cerca de aquí. ¿Qué te pareció la temporada de Osasuna el año pasado, en segunda? No he visto muchos partidos, que tengo que decir, pero he jugado contra Osasuna hace tres años en Pamplona. Yo sé cómo está aquí, yo sé cómo es este estadio, cómo aprieta la gente y he visto que estuvieron primeros con muchos puntos por delante del segundo y me gustó que he visto de esto. Y digo que desde el primer día, desde que hemos hablado, digo que quería venir aquí porque creo que, como hemos hablado, es un club para mí perfecto, donde hay muchos trabajadores seguros, en equipo, donde se trabaja, disciplinado y tiene que dar todo en el campo en cada momento. Te acaban de describir un poco tus cuarelas futbolísticas. ¿Tú cómo te defines? Sí, eso que ha dicho, que desde mí siempre voy a dar todo en el campo, que soy un profesional y en cada partido, en cada entrenamiento voy a dar todo, para equipo, sobre todo. Para mí más importante es equipo y que equipo suma puntos, que tendremos muchas victorias, muchos puntos. Para mí eso es fundamental. Sorprende un poco que a la hora de anunciarse el fichaje, tanto seguidores del Alavés como del Betis tenían buenas palabras hacia ti, ¿no? Es un poco sorprende en el mundo del fútbol eso. No sé a qué se debe o qué buen recuerdo has dejado en esas dos ciudades. Para mí no es sorpresa, porque en todas las ciudades tenía muy buena relación con toda gente y eso es así. Y en Betis y en Leganés antes y en Alavés. Entonces yo creo que es por eso, porque soy un profesional y a veces puedo jugar mejor o peor, pero voy a dar todo siempre. Y creo que gente eso valora y creo que también ellos sabían eso antes de fichar. Creo que sí, sin problema. Yo he jugado en diferentes estilos, por ejemplo, con dos pivotes, con un pivote y dos volantes. Tengo mucha experiencia de jugar en cualquier posición en el medio campo. Sí, creo que sería increíble porque he visto como la gente aprieta y tenía suerte que he jugado en equipos donde había buenas aficiones, donde aprieta todo partido, entonces estoy preparado para eso. Gracias.